¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este y bueno, estamos aquí por Villa Lobuna porque yo quiero enseñaros unas cositas y es que en el capítulo anterior celebramos Navidad, celebramos Julen con las brujas y aquí estuvieron los Mackenzie, estuvieron cenando aparentemente de forma amigable estuvo Dave también, que por cierto a mí también me hizo mucha gracia porque me dejasteis en muchos comentarios que os hacía gracia que Dave dejara el espacio entre él y Aiden yo no lo hice así, lo hicieron ellos solos, pero bueno, me hizo toda la gracia a mí también la verdad es que el Sim como que intuye que no se lleva bien con el otro Sim, ¿vale? o sea, como que ellos mismos ya se tienen un poquito de repelús pero bueno, en todo caso, hoy ¿por qué estamos por aquí? pues porque, porque de esa cena Aiden ha salido un poco cabreado, mirad, está muy furioso Aiden, ¿qué te pasa, hijo? Bueno, se está relajando un poquillo con el perrillo en el sofá bueno, ya sabéis que el sofá este es de CC, por eso se queda un poquito así como hundido el perro bueno, pues como os digo, está bastante cabreado Aiden, ¿vale? está bastante cabreado porque ¿qué pasó en la cena? pues bueno, algo que yo no tenía planificado para nada y que lo hicieron los Sims solos pero oye, pues tiramos para adelante, que Alistair le tiró los cejos a Kira a ver, yo entiendo e interpreto que fue una forma un poco coquetona de hablar con ella ¿sabéis? ya sabéis cómo es Alistair, que es que, en fin, le va una falda que no veas y yo creo que fue un poquito ese rollo lo que pasa es que a Aiden no le parece bien primero por los antecedentes de su padre es como si se estuviera tomando a risa todas las situaciones que han vivido relacionadas con los coqueteos de su padre y lo que no eran tanto coqueteo a lo largo de su vida entonces que haga eso ahora con su mujer, pues le toca mucho las narices entonces está muy cabreado mirarle coqueteos de cónyuge porque además, pues no sabemos si Kira entró al trapo o no entró al trapo yo entiendo que Kira le habrá reído las gracias a Alistair, ¿sabéis? le habrá hecho gracia y bueno, como os digo, estos están raritos, ¿vale? porque pues Kira le ha dicho, ay, pues no te enfades que yo conozco a tu padre hace mucho tiempo, no lo hizo a mala fe y Aiden estaba un poco como, no, porque no le hace mucha gracia uy, 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 madre mía ¿cuánta pasta ganas, Kira? Dios mío, que eres rica, 3.000 simoleones en un día tampoco es para ponerse así ojalá yo pudiera discutir así con mi padre porque está muerto, ¿sabéis? ya, ya, bueno, a ver es que tú no lo entiendes, ¿vale? o sea, todo lo que conlleva el que mi padre sea así con cada mujer del mundo que ve pues hace daño a mi familia, ¿sabes? y es como una especie de ofensa al resto, ¿vale? o sea, tiene una hija que no reconoció ha tenido no sé cuántas relaciones extramatrimoniales no creo que sea algo con lo que bromear y menos en una cena de Navidad, Kira que quieres que te diga, ¿sabes? no, no, no me parece una forma de celebrar las Navidades la verdad es que se canteó bastante Kira quiere un poco hacerle olvidar a Aiden todo lo que pasó anoche, ¿no? con lo del tema de su padre porque fuera de eso la cosa pues fue bien aunque aparentemente los Mackenzie estaban un poco a la gresca pero bueno, quizá, quizá era en parte por la actitud de Alistair de cómo venía a la fiesta o sea, que venía un poco como muy on fire, la verdad pero bueno, el caso es que Kira quiere hacerle olvidar a su maridín que lo que pasó en la cena anterior, ¿no? y pues un poco redimirse ya también por haber entrado un poquito al trapo con el Alistair y decir, oye, mira, pues vamos a tener una cena romántica porque bueno, aparte no sé si te conté que tu madre me ha estado comentando que qué pasa con el tema de los cachorros y esas cosas y bueno, yo ya le he dicho que estamos en ello y Aiden está tragando saliva lo más grande ¿sabéis? o sea, poniendo su poker face lo mejor que puede porque está en plan ah, sí el tema de los cachorros ajá y bueno, pues a ver tu madre me dejó caer pues la importancia para la manada de que, pues bueno esto suceda en algún momento ya, bueno, Kira pero tampoco hay que, ¿sabéis? no hay que ponerle como dicen vallas al campo o sea, lo que te quiero decir estas cosas pues a veces pasan no sé si me lo acabo de inventar el dicho pero bueno no sé estas cosas pues pasan cuando tienen que pasar todo lleva su tiempo tampoco hay que acelerar las cosas no sé, en fin y Kira le hacía a Aiden ya, pero yo que sé yo soy un alfa tú eres un alfa llevamos ya un tiempo casados tampoco mucho hemos estado recién casados acabamos de volver o sea, hemos estrenado esta casa como quien dice ya, 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 sí pero bueno ya sabes cómo son las cosas entre los lobos es que Aiden hace mucho que vives con humanos ¿vale? y al vivir con humanos pues ya como que te has hecho un poco a sus costumbres y ahora los humanos pues son muy de esperar ¿no? pero nosotros somos lobos o sea nosotros tenemos muy marcadas las pautas y las etapas de nuestras vidas y oye pues yo es que yo veo que ya es el momento y claro pues como no surge pues bueno que esta noche vamos a hacer una cena especial y que te parece si pues nos ponemos a ello un poquito y Aiden está en plan ajá vaya pues es que sabes qué pasa que yo esta noche tengo una cosa que hacer muy importante ¿cómo que muy importante? sí, a ver tengo que salir un momentito pero que no me va a llevar mucho tiempo ¿vale? o sea no me va a llevar mucho tiempo pero tengo que salir un momentito es tema de trabajo ¿sabes? tengo que llevar unas fotografías a el cliente a su casa pero si estamos en navidad ya, ya, ya pero es que las necesita para mañana y claro pues tú mira son las siete y pico de la tarde o sea me tengo que ir pero escucha vas a venir a la hora de cenar a una hora decente sí supongo que sí pero bueno tú si ves que tardo mucho tú te acuestas tranquilamente y no me esperes ¿sabes lo que te quiero decir? ay Aiden es que así nunca vamos a hacer nada o sea así así como piores entiendes que tengamos cachorros porque es que estás todo el día ausente no te preocupes que yo te atiendo en cuanto pueda permanece a la espera tu llamada es importante para nosotros básicamente bueno pues nada Aiden hijo estás muy raro de verdad es que así no hay forma contigo ay Kira de verdad ahora mismo no tengo tiempo de pararme luego vengo bueno pues vosotros os preguntaréis ¿dónde quería ir Aiden con tanta prisa con tanta rapidez? bueno estamos en Glimmerbrook como podéis ver en un solar bastante cantoso aquí en Glimmerbrook y vosotros diréis ¿qué hace Aiden en Glimmerbrook? bueno pues Aiden lo que le pasa básicamente por lo que le han entrado las prisas y de repente se ha empezado a agobiar aparte de por el hecho de la conversación que ha tenido con Kira que está relacionado con ello es el hecho de que si recordáis Aiden no quiere tener descendencia con Kira no al menos aunque la verdad es que cada vez está más convencido de que no la va a querer tener nunca pero bueno de momento él se está tomando unas hierbas para impedir que eso pues pues salga bien ¿no? entonces pues bueno porque obviamente con ella no puede utilizar ningún otro tipo de método porque pues si no ella se daría cuenta obviamente y no le va a colar cosas en la comida para que la otra se las tome total que a él le parece mejor tomárselas a él y ya está ¿vale? y como la única forma que hay en el mundo mundano pues no existe tal fórmula para que se tome algo un tío y pasen estas cosas de control de natalidad él ha recurrido al mundo brujeril ¿vale? lleva tiempo haciéndolo no es la primera vez que recurre ya sabéis que los lobos de vez en cuando recurren a las brujas para multitud de cosas ¿vale? y esta es una de ellas entonces Aiden se ha quedado sin las hierbas sí se quedó ayer sin las hierbas ya no tiene más y como Kira además hoy estaba tan on fire con el tema de vamos a ponernos con el tema de los cachorros pues no le ha quedado otra que es caguearse con la primera excusa que se le ha ocurrido que ha sido del trabajo y venirse hasta aquí a intentar comprar las hierbas ¿vale? él no quiere por ningún concepto que se entere Morgan o sea le parece un poquito esto que él está haciendo le parece un poquillo vergonzoso en el fondo ¿vale? es como que se avergüenza un poco de esto que está haciendo pero en realidad es que no le queda otra porque es que ni Kira ni su madre como habéis podido ver le dan muchas más opciones así que bueno él está intentando hacer lo que puede con lo que tiene pobrecito mío ¿vale? porque él piensa que realmente es un error ahora mismo traer un cachorro al mundo porque pues hombre él piensa que debería nacer en un contexto un poquito más feliz ¿no? en una pareja un poco más unida no sé algo un poco distinto y diferente algo que él mismo no ha vivido en su casa porque sus padres pues bueno todos sabemos que de puertas para afuera eran las parejas perfectas pero de puertas para adentro hostia ¿vale? entonces pues eso él no quiere que le pase a un hijo suyo ¿vale? entonces pues prefiere esperar de momento esperar luego ya veremos qué hacemos pero de momento esperar así que se ha venido esta super mega tienda que por cierto si me preguntáis es de la galería intentaré dejaros en la descripción del vídeo de quién es y cómo se llama en todo caso vamos a dejar a Aiden aquí comprando tranquilamente y nos vamos a ir a ver a Morgan a ver qué está haciendo Morgan bueno pues nuestra Morgan se iba a poner a hacer los deberes que sería lo suyo lo que tendría que hacer pero pero pues no no la vamos a dejar hacerlo vosotros diréis porque hombre pobrecía dejar a que haga los deberes bueno un ratito mientras os cuento un poquito qué pasa pues que ayer celebró Yulen con el aquelarre se lo pasó super pipa bueno tan pipa se lo pasó que se le fue de las manos y casi nos quema la casa del aquelarre pero bueno hay que decir está bien la casa del aquelarre he conseguido para extinguir el fuego vale no ha ido a más solo fue en el jardín y conseguimos pues que Morgan dejara de hacer magia compulsivamente le entró así como una neura y de repente sus poderes como que se descontrolaron entonces la suprema le ha dicho que le vendría bien a lo mejor de vez en cuando dar alguna clasecita en la ciudad mágica con Ellie vale con Ellie Faba porque la puede ayudar en el tema del autocontrol de sus poderes porque resulta que Morgan los poderes que tiene son muy poderosos vale y cada vez como que se desatan más y a veces cuando ella está o muy contenta o muy enfadada o sabes con emociones muy fuertes puede llegar a descontrolarse le ha dicho que no se preocupe porque bueno dentro de lo que cabe pues es algo que le pasa a todas las brujas en algún momento de sus vidas sobre todo cuando digamos acaban de empezar a practicar con sus poderes vale y aunque estamos licenciadas en realidad pues somos brujas novatas esto es así vale así que le ha dicho pues bueno que no deje de acudir de vez en cuando a Ellie por ejemplo a Simeon ya sabemos que a Morgan va a ser más complicado pero bueno para que siga aprendiendo a autocontrolarse y sobre todo porque oye una bruja siempre tiene muchos más hechizos que aprender vale así que eso es lo que nos ha recomendado nuestra suprema y por supuesto nos ha dicho que siempre podemos acudir a ella en lo que necesitemos vale entonces Morgan que va a hacer hoy bueno aparte de que está haciendo los deberes como os digo Morgan está muy a tope de haber pasado la noche con las brujas de su aquelarre y como esa noche da para mucho pues también aprendió algunas pociones nuevas algunos ingredientes que ya no conocía total que ella quiere poner en práctica todo eso que estuvo aprendiendo anoche está pensando ir a comprar unos ingredientes a una tienda de brujería y diréis ¿por qué no va la de Dora? bueno pues ha llamado a Dora y es que los ingredientes que necesita Dora ahora mismo no los tiene disponibles en la tienda así que se tiene que ir a otra tienda diferente pero bueno nos va a acompañar Dora a una tienda nueva que está muy completita que está cerca de la ciudad mágica en fin podéis atar cabos vosotros mismos si es lo que queréis bueno pues nos hemos venido hasta Glimmerbrook a una tienda de brujas que está pues muy concurrida como podéis ver aquí estamos viendo que están saliendo bastantes sims entre ellos L hombre L ¿qué tal? ¿tú por aquí? bueno madre mía que está ahí Aiden uuuh que está Aiden hola L pedir quedarse a pasar el rato ¿qué tal? hablar de percances con pociones claro que sí dile oye hola L ¿qué tal? hombre Morgan ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? es que he venido con mi prima a coger unas pociones ¿qué tal Yulen? feliz Yulen claro que sí feliz Yulen para ti también ¿podré ir en algún momento y que ensayemos un poquito duelos y esas cosas? pues claro que sí mujer cuando tú quieras ya sabes que la puerta de mi despacho siempre está abierta para ti por cierto por cierto ¿qué tal ¿qué tal con tu suprema? ¿todo bien? sí sí súper bien la verdad que vamos no me puedo quejar fue súper divertido y bueno me manda muchos recuerdos ay que mona es a ver cuándo podré verla en fin ya sabéis que tienen un romance secreto estas dos pero bueno no sabemos todavía su historia del todo despídete porque además se pira esta señora deja de darle abrazos raros y entra pa' la tienda claro que sí tú entras pa' la tienda a ver que te encuentras en fin yo he visto antes a Aiden se me habrá pirado a traición puede ser quién viene bueno vienen algunas de la que la re ya sabéis que las brujas es lo que tienen ¿dónde está Dora? que me ha desaparecido Dora la exploradora a ver ¿dónde estás Dora? bueno es que ah no Dora está aquí sentada bueno ya sabéis que Dora es un poquito rara en fin vente aquí Morgan y investigas un poquitín vente por aquí ir aquí oye hay de todo en esta tienda mirar bueno y hasta comida mira tenemos aquí una varita tenemos aquí tenemos un montón de cosas libros hay libros de hechizos a ver toma del hechizo expolium enseñar al lector un hechizo que le permita adquirir algo que no le pertenece madre mía comprar artículos a ver si lo podemos comprar bueno vamos a pagar a la a la caja que yo creo que tenemos varios artículos parece ser bueno yo creo que ya de hecho nos lo ha cobrado el colega me da a mi hombre pero bueno Aiden eres tú Aiden bueno Aiden le metió en la unidad doméstica porque es que perdonarme llevo como 10 minutos persiguiendo al sim por la tienda y no hay tu tía vale no hay tu tía o le meto en la unidad doméstica o esto se desmadra y no pasa lo que tiene que pasar en fin bueno pues Morgan de repente ha mirado por el rabillo del ojo y ha visto como una figura que ella reconoce de repente y Aiden le ha pasado un poco lo mismo solo que no con el rabillo del ojo sino lo que le ha pasado es que le ha venido como un olorcillo familiar en plan como muy familiar de hecho llevaba un rato que estaba el bicheando por la tienda mirando porque ya que aprovecha a él le llama la atención no viene esto los días y pues aunque venía para algo rápido también le da un poco de pereza volverse a casa ahora mismo así que pues bueno estaba haciendo un poquito de tiempo viendo pues un poco los libros que tienen los brujos y esas cosas y de repente ha empezado a notar un olor familiar ahí como en el ambiente diciendo estoy obsesionado con Morgan o sea el abuelo ya está en sitios donde nunca nunca está pues hijo sí está aquí está aquí ha venido porque bueno porque oye circunstancias de la vida y yo que os os organizo así la vida que queréis escucha a ver amistosa vamos a ver le vas a venir le vas a decir escucha Aiden Aiden eres tú oye Aiden mira mira sí sí es Aiden Aiden eres tú Morgan me cago en la leche hola Morgan que tal oye que haces aquí pero bueno nunca me hubiera esperado encontrarte aquí ay dios que ya le están mandando pero no me mandes besos en serio no me mandes besos no me hagas estas cosas no me mires con esos ojitos en fin esto está siendo muy complicado pero que haces aquí nada pues he venido un poquito pues no sé no sé que le digo me importas me importas y esto no 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 digas esto por dios no 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 quiero liar más en serio es que no quiero liarla más que es tu hermano vale céntrate un poquito madre mía dile bueno pues estoy aquí pues no sé qué decirte porque he venido a por unas cosas a por unas cosas pero escucha tú sabes que Dora mi prima que por cierto está por aquí te acuerdas de Dora no sí sí hemos coincidido alguna vez pues tiene tienda sabes que no hace falta que te vengas hasta aquí si no quieres bueno que haz lo que tú quieras pero vamos que por si acaso no lo sabías no no sí claro bueno voy a saberlo claro que lo sé bueno festividad fallida claro que la sé no es que son cosas que tu prima pues bueno y luego aparte tampoco quiero que me vean sabes no porque mi padre es muy conocido en Storville somos muy conocidos y todos los vecinos y esas cosas un poquito ¿sabes? para estarme parando cada 10 minutos porque alguien pare a saludar y esas cosas ¿sabes? ¿no? ah bueno y a por qué venías si no es sin indiscreción eh jeje buen sí ehmm pues bueno por unas hierbas eh unas hierbas oye sabes que yo estoy aprendiendo a hacer ahora poción ay dios que se van a ver las estrellas a tu rollo ehmm que estoy aprendiendo a hacer pociones así que si necesitas que te haga alguna poción ¿sabes? a ver primero las pruebo en mi misma o sea que son totalmente seguras no te preocupes y todo eso por cierto feliz Julen eh ah sí feliz Julen es verdad que que para vosotros es Julen felicidad felicidades y feliz navidad y esas cosas y sí eh bueno pues entonces ¿qué es lo que necesitabas? que te lo puedo hacer yo si quieres es que no duermo bien ¿necesitas hierbas para dormir? y Aiden es que de verdad o sea la ha pillado en un momento en que querría ocultarse a la Morgan pero claro es que ya nunca ya no más secretos con Morgan o sea ya no tiene más secretos entonces esto sería otro secreto que aunque se lo he intentado ocultar pero bueno se lo está preguntando directamente así que es mentir directamente que no salga de aquí por favor porque es un tema un poco delicado y no te lo quería contar pero mira no te voy a mentir si me lo has preguntado directamente pues te lo voy a decir y bueno pues vale ven pues no sé vente aquí un momento y me cuentas jolín es algo grave no 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 es nada grave no es nada grave no no es nada es un poco pues bueno íntimo y personal y esas cosas bueno pues cuéntame que te pasa mira le está contando un chiste de dinosaurios me parto con Morgan díselo claramente y contar historia dramática le vas a contar toda la vaina se lo vas a contar ya lo verás tú en fin va a flipar Morgan y contar contar secreto también también contar secreto bueno pues vale Morgan mira te lo voy a decir porque total es que luego esas cosas es peor es peor ocultarlas así que pues bueno venía por unas hierbas para el control de la natalidad básicamente para el control de la natalidad o sea anticonceptivas eh sí pero escucha Aiden a ver que no me gusta no me gusta meterme las relaciones de la gente sabes se ha quedado Morgan un poco what the fuck no sabía yo que iba a tener estas conversaciones con mi hermano Aiden y vamos a tener esta conversación ay que incómodo en fin bueno pues te toca te aguantas porque te has ofrecido así que es lo que hay le has dicho que le ibas a ayudar así que es la vuelta aguantas y tiran millas escucha a lo mejor esto te parece muy absurdo pero no sé métodos anticonceptivos los mundanos también tienen el mundo mundano también lo tienes sabes los no mágicos los como lo quieras llamar no sé o sea vete a una farmacia o algo a ver a ver ya lo sé ya lo sé vale o sea si fuera ese mi problema pues no sería un problema obviamente he vivido en el mundo humano desde yo que sé de mi adolescencia no ese es el problema vale morgan no ese es el problema y entonces cuál es el problema no acabo de entender por qué te vienes a por hierbas que bueno oye a lo mejor es más sano no sé a lo mejor es por eso no no es por eso no es por eso a ver es básicamente porque no son para Kira o sea las hierbas son para mí son para ti si son para mí bueno no sé si lo sabes que manda dice que se lo te va a decir yo a una bruja que las hierbas de ese estilo pues valen tanto para machos como para hembras vale pues somos lobos ya sabéis nosotros hombres y mujeres no somos machos y hembras y pues bueno pues ahora mismo me son bastante útiles porque bueno pues estoy en un momento de mi matrimonio en el que pues no quiero que pasen esas cosas vale y pues como no puedo evitarlas de otra forma pues las evito así pero escucha y esto lo sabe Kira o sea así como no sé como dato esto lo sabe Kira Kira pues no Kira no lo sabe por eso vengo hasta aquí por eso no me puede ver nadie porque pues si me viera algún vecino le podría decir y ella atar cabos y bueno en fin no, no lo sabe no lo sabe o sea estás intentando no tener hijos con ella porque entiendo que ella sí que quiere ¿no? porque si no se estaría tomando ella algo o bueno o estaríais utilizando algún medio o algo efectivamente ese es mi problema a ver es que parece un poco sé que suena sé cómo suena ¿vale? sé que suena mal ¿vale? sé que suena muy mal y sé que suena como que yo que esté pero es que de verdad en el mundo de los lobos esto es un problema porque soy el alfa y se supone que el alfa pues tiene que tener descendencia para garantizar la siguiente generación de alfa ¿vale? la siguiente generación de liderazgo de la manada y yo aún no soy el alfa y ya me están exigiendo que garantice eso ¿no? que garantice mi estirpe y estoy un poco así total que ahora mismo no quiero que eso pase ¿sabes? Morgan vale o sea creo que estoy empezando a entender o sea que tu madre está tu madre ¿no? que por eso es la líder ¿no? si es como la conociera es que me parece estar viendo la imagen mental de tu madre diciendo cosas que no debía porque me las ha dicho a mí no soy su hija ni me conoce de nada así que imagino que tiene que ser un poquito complicado vivir con esa mujer no te ofendas Aiden no me ofendo porque es muy difícil ¿vale? vivir vivir con ambas mujeres ya te lo digo con Kira y con mi madre y más con estas ideas entre ceja y ceja entonces yo sé que no lo estoy haciendo bien pero es que no me queda otra no tengo otra salida que hacerlo así bueno no sé a Morgan le da un poco de pena la situación de Aiden la verdad le da mucha pena Aiden está pues en una situación muy complicada y pues ya le da pena que no esté siendo feliz porque eso no es estar muy feliz en tu matrimonio escucha Aiden yo no te voy a juzgar porque no sé quién para juzgarte pues no sé a lo mejor si está bien o está mal supongo que Kira debería saber esto pero no me voy a meter en ello ¿vale? yo te voy a ayudar voy a intentar aprender a hacer las hierbas esas para que tú siempre tengas hierbas de esas y luego tú ya decides si te las quieres tomar si no y todo eso ¿vale? contar historia dramática y Aiden le va a decir en serio en serio harías eso por mí y Morgan le va a decir hombre pues claro que haría eso por ti y porque me importas y porque quiero que que no sé facilitarte la vida en la medida que pueda y no sé dale un abrazo claro que sí porque bueno Aiden eso la llega a la patata ya sabéis que aparte es que Aiden está un poco sensible desde que le mostró su lado lobuno a Morgan y es como de verdad en serio es que eres eres tan maja conmigo que es que no sé a veces se me olvida un poco que eres mi hermana bueno Aiden yo que sé a mí a veces también se me olvida un poco pero pero somos hermanos sabes lo que te quiere decir y tú estás casado y yo estoy con Dave ah que tú estás con Dave ah sí estoy con Dave no te lo había dicho así porque en realidad nunca lo había pronunciado en alto pero bueno creo que es es el mejor momento para decirlo no pero es un buen momento para decirlo sí a ver sí no te lo he querido decir porque bueno como te pones como te pones pero sí Dave está siendo pues un apoyo muy fuerte para mí y pues la verdad es que pues no sé me gusta estamos empezando a conocernos y bueno pues pues no sé me gusta pasar tiempo con él y antes de que ya que has sido tan sincero conmigo con lo de Kira que es un poco como un momento así como muy sincero pues te voy a contar yo lo mío con Dave y así pues terminamos hoy ya de confesiones que no sé si este capítulo se llamará así o no pero podría perfectamente llamarse confesiones vale y te confieso pues que estoy con Dave que sí que no no ya sabes todavía no tenemos una relación así como muy afianzada pero estamos en ello y pues a lo mejor nos ves en algún momento juntos porque realmente pues estamos saliendo juntos así que pues para que lo sepas y Aiden o sea es como si le hubieran clavado un puñal en el centro de su pecho ahí como Dios mío pero claro en su nueva actitud de tengo que ser consecuente con mis actos pues si es mi hermana en mi hermana la tengo que intentar apoyar punto no me queda otra así que le vas a decir nos hemos llevado muy mal la verdad no te lo voy a decir es como si no sé salieras con mi peor enemigo no hombre tanto no pero que Dave no es tanto de mi devoción pero si te está tratando bien y se está comportando bien contigo y te ayuda en estos momentos que son muy complicados para ti pues que no me va a quedar otra que tragarme mi orgullo de mierda y tragarme el jebedo de Dave en fin bueno me voy a ir porque había quedado con Kira para tener una noche romántica no me lo cuentes es que prefiero no saberlo ya vale lo siento perdóname si entiendo yo tampoco querría saber cuando tienes noches románticas con Dave gracias dale un último abrazo a Morgan que se ha aportado se ha aportado contigo anda que si no quien le dijo el semáforo al auto madre mía por favor por favor que me están mandando chistes chungos por whatsapp siempre luces increíble cuando te veo ay dios mío Kira mandándonos mensajes románticos bueno nos ha mandado un mensaje había una foto sexy como había una foto sexy adjunta a ese texto tiene a Aiden un poco acalorado what the fuck acabamos de recibir una foto de Kira sexy madre mía me quiero ir a mi casa lo estoy pasando mal o sea Aiden vete ya hijo vete hace lo que tengas que hacer no 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 te quedes conmigo sabes vete muchísimas gracias de verdad Morgan no sabes cuánto te lo agradezco me sacas de un super marrón de verdad que aunque bueno mi vida ahora mismo es de marrones en general pero me sacas de uno muy gordo y bueno pues nada no te preocupes oye para eso estaba la familia claro que sí bueno pues ya estamos en casa de Aiden que ya ha regresado mirar ya ha amanecido madre mía Aiden la que te va a caer porque vienes un poquito tarde sabes bueno viene super rojo no me extraña porque ha flipado bastante con la foto que le ha mandado Kira en plan what the fuck y bueno mirar aquí está Kira esperándole pues oye toda pichi ella vente para acá hombre claro que sí mirarla se ha puesto divina ella se ha puesto divina para recibir a su maridito y vosotros pensadéis le va a echar la bronca de su vida pues no no le va a echar la bronca de su vida porque Kira es lista y Kira sabe que si tienen una bronca pues luego no hay tema que te quema entonces se va a guardar es así ella se va a guardar la mala leche que tiene de estar esperándole toda la noche se lo va a guardar ella para adentro claro que sí ¿dónde está Aiden? a ver Aiden ¿dónde estás? estate quieto ay Dios mío y te vas a venir aquí y le vas a dar a tu churri pues hombre un passionate romance le vas a dar un romantic hook un make out claro que sí un make out hombre Aiden te estás esperando que lo sepas claro que sí bueno y Aiden está diciendo madre mía no esperaba yo que estuviera tan de buen humor después de tenerla toda la noche esperando no lo esperes pero bueno en fin Kira es una chica inteligente sabe tiene un objetivo y lo quiere cumplir beber ilidium bébetelo bébetelo sin que te vea en plan Kira sabes en plan en cuanto puedas y tenga un despiste Kira que te va a decir oye por qué no nos vamos a la cama y esas cosas que ya es un poco pronto o tarde o yo que sé todas las mujeres de mi vida me exigen atención que está pasando porque Oreo es una hembra también lo digo por si acaso no lo había quedado claro mira mira hazme caso a mí pero por favor Dios mío es que levanta ahí para adentro claro que sí pero mírale ya estoy a tope claro que sí es claro que sí oye pues venga va a ver Aiden es muy buen mandado esto está así no se podrá quejar Kira de lo buen mandado que es Aiden teniendo en cuenta que no acaba ya de encajarle bien como mujer no como como su mujer como su esposa oye pues yo que sé él hace el esfuerzo él no se diga que no está haciendo un esfuerzo pero vamos el esfuerzo lo hace claro que sí chicos por lo menos sabemos que Aiden esta noche o esta mañana la va a pasar tranquilo porque sabemos que se ha tomado las hierbas y que esto no va a cuajar pero cuánto tiempo puede mantener esta situación no la puede mantener indefinidamente porque va a llegar un momento que Kira va a empezar a sospechar que pasa algo vale o sea esto es así pero bueno en fin de momento Aiden vive el presente y no le queda otra por suerte tiene a Morgan que de momento le va a ayudar y le va a sacar pues de este de este percance de poder tener las hierbas durante todo el tiempo que las necesite vale o sea que eso está muy muy bien vamos a dejar a Aiden y a Kira por aquí que se van a echar bueno Kira parece que no tiene sueño claro ella se va a trabajar claro que sí eres una curranta otra cosa no te puedo decir pero tú eres una curranta Morgan no se ha ido a casa vale que es que me he pensado yo que se tenía que ir a casa pero no no se puede ir a casa porque Morgan lo que viene a hacer aquí básicamente estamos en la ciudad mágica es tomarle la palabra a L vale se va a venir aquí con ella vente aquí y te vas a sentar aquí y vas a ser mentora madre mía te me sale ser mentora de L o sea es que estoy flipando entusiasmarse por la magia claro que sí porque bueno Morgan hoy ha flipado bastante con todo lo que ha pasado con Aiden ha flipado bastante no se esperaba que la situación de su matrimonio la verdad es que ella no suele pensar mucho en el matrimonio de Aiden porque todavía la duele un poco la verdad esto es así no lo lleva del todo o sea lo lleva lo mejor que puede o sea en las circunstancias en las que son pues así lo lleva más o menos cada vez va aceptando más la circunstancia de que pues no van a estar juntos porque pues bueno pues es su hermano porque está con otra persona y todas esas cosas pero bueno esto que le ha dicho ha sido un poco incómodo y a la vez es triste porque le parece que Aiden no está en posición de decidir determinadas cosas que cualquiera podría decidir en su vida como por ejemplo con quien quiere casarse de quien enamorarse cuando tener hijos o si tenerlos siquiera vale porque Morgan se ha puesto a pensar ella ni siquiera sabe si tendría o no hijos o sea es algo que no se plantea todavía y que no la preocupa pero bueno oye que le vamos a hacer esto es así así que va a intentar ayudar a Aiden todo lo que pueda porque es lo único que puede hacer por él y lo va a hacer porque además nuestra Morgan es muy maja uy que pasa porque no se echa la bronca a lo mejor ha hablado con Megan y le ha contado lo que pasó del percance este no de incendiar la casa pero como se te ocurre muchacha que casi incendió la casa ya lo siento mucho es que se me fue un poco de las manos estaba tan a tope con la magia que bueno no sé no sé qué pasó en realidad escucha pues pediré a enseñar magia pilla claro que sí oye porque no me has dado unas clases ya sé que ya no soy alumna oficial pero hombre pero aquí cualquiera puede venir a dar clases magistrales claro que sí bueno pues entonces has hecho bien viniendo a verme porque creo que necesitas un poquito de autocontrol que yo te puedo enseñar y mira te he enseñado un hechizo expolium el expolium que es el libro o sea es el hechizo que me he comprado yo en el de libro adquiere algo que no te pertenece pues mira el libro ya lo podemos vender porque vamos nos hemos gastado el dinero para nada escucha a ti todavía te quedan cosas que aprender sobre todo autocontrol eso es algo que la bruja aprende a lo largo de su vida vale y pero bueno puedes practicar siempre con el tema de los duelos y creo que estaría muy bien que te quedaras hicieras algunos duelos con algunos miembros de la ciudad mágica vale algunos de los residentes ahora mismo en la ciudad mágica e incluso pues que hicieras duelos con cada uno de los sabios de las magias vale porque eso te va a hacer aprender cosas nuevas acerca de su magia y también el autocontrol y el como usar el poder debido en el momento preciso vale así que nada morgan va a hacer eso se va a quedar un ratito con Ellie se va a quedar un ratito por aquí pero esto ya lo veremos en el próximo capítulo porque además en el próximo capítulo morgan tiene cosas que averiguar aquí en la ciudad mágica ya sabéis que siempre que estamos en la ciudad mágica aprovechamos para averiguar más cosas acerca de la madre de morgan así que pues bueno es un buen momento siempre que pisamos la ciudad mágica pues para saber alguna cosilla más pero ya como os digo será en el próximo capítulo así que nada espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao